¡Termina el partido! ¡Los Reales son los nuevos campeones! La feria final de la LNB en La Vega, tuvieron que jugarse 7 partidos, pero los Reales conquistaron la corona al superar con facilidad 103 a 91 los titanes del Distrito Nacional en el decisivo partido de la gran final de la Superliga LNB celebrado en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel. Fue el tercer título para los Reales en la LNB, los titanes siguen en búsqueda de su primer campeonato. Un indefendible Helvin Solano desde el pitazo inicial hizo más de lo exigido para guiar el triunfo a los Reales y llevarse el premio de un jugador más valioso en la final, tal cual como lo hizo en la serie regular. Solano terminó con 35 puntos y 7 rebotes y conversó con la prensa luego de la victoria. Lo importante de la temporada es que sabíamos a los muchachos que era ganar el campeonato y estamos, luchamos mucho, pasamos por mucho la temporada entera para llegar a Kiri y es un momento muy lindo de compartirlo con los fanáticos, así que estoy muy contento. Sabía que no había mañana, yo nunca he perdido en un juego decisivo y tampoco iba a perder hoy. Así que vine mentalmente preparado para eso y gracias a Dios salimos con la victoria. Además de Solano también sobresalieron por los Reales Antonio Peña con 16 puntos, Jimmy Bond con 14 y 8 rebotes, Miguel Simón con 12 tantos y 8 valores atrapados y Don Declark anotó 11 puntos. Tras la victoria, el dirigente Daniel Maffei también conversó con la prensa en la vega. Indudablemente que uno siente la tranquilidad del deber cumplido, creo que habíamos hecho una excelente temporada y merecíamos terminarla así, creo que todos dimos lo máximo que podíamos y bueno, el día que llegué me dijeron que querían la tercera corona, mañana me vuelvo a mi casa argentina y les dejo la tercera corona. Los Reales se convirtieron en el primer equipo que conquista la corona ganando cuatro partidos como local y el tercero que consigue el triunfo en el séptimo juego decisivo. De esta manera llega a su fin la LNB 2023 que llegó a ustedes gracias a WinTelecom.